Una vez más, el contenido de este videoblog puede perjudicar a algunas personas. Recomendamos que si no os gusta de escuchar groserías, que quite el videoblog. Pero no lo quite porque pues está bien chido. Es que trae esta banda, se dice que pues yo soy el Héctor, verdad, el hermano del Víctor que sale en Televisa, que maneja en la micro, yo soy su brother, o sea, ese güey es mi brother y yo soy su brother. Y pues ahorita no está Pablo, quién sabe, ya no debe tardarle, pero pues me encargo que mientras llegaba, que es de que si les decía, que el tema de hoy, del programa este, de aquí, de por aquí, pues de que pues está aquí arriba, güey, ya. Pero que si, que si no, que si no, que si no está ahí. Ah, pues es de que está aquí abajo, güey, ya. Y pues es de que los noviezcos es de una relación de dos personas o a veces hasta de tres, así como les decía a mi mamá, yo y mi papá. Este, y pues es de que, pues, pues algo que siempre, nunca, nunca de los, nunca, jamás de los, jamás es el que olvidar. Y, pues, es de que, si jefa aprende de la tele, estoy en el YouTube, y saludos a mi jefa. Ah, pues es de que, pues, se acaba de, se acaba de que no olvidarse de su aniversario suyo de ellos, ¿verdad? De la pareja de los dos, este, pues de su aniversario. Porque si no, pues está cabrónísimo, ¿verdad? Que, pues, ya luego que le quieras pedir las nubes, pues, ya sé, ¿verdad? Porque, pues, si se ha reolvidado, pues, mejor vamos a ver esta cosa, ¿sale? Ah, hola, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, hola, hola, bebé, este, felicidades. Ah, órale, pues, sé que gracias, pero, pues, suena en mi cumpleaños, bebé. Ay, ay, bebé, qué, qué gracioso, pero, bueno, mejor dame mi regalo. Ah, ¿a poco es día de las putas? Ay, pinche pendejo. Es nuestro aniversario. En la madre. Eso nunca lo deben de hacer, wey, porque, pues, así no, primero están bien, contentos, así. Si quieren mucho y ya cumplen un año, ah, pero si se te olvida el pinche aniversario, llega, llega de tu novia, ¿no? Entonces, así como en este ejemplo y, y, y luego te, te vas a sufrir por mes y medio. Y, pinche paulino, vas y te metes tu regalo por el pinche aniversario. Pero algo que sí se me hace una jalada es el mesversario. Vaya, ya llevamos medio mes. ¿Sabes? Yo digo que esto va para largo. ¡Cielos! Mi amor, ya cumplimos un año y, pues, digo, ya cumplimos un mes. A ver si cuesta, ¿no? Chielos, mi amor. Ya llevamos un, un mes. Y, y, pues, pues, te, te amo. Toma tu regalo. Oh, 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 dios mío. Oh, princesa mocha. Este, este, pues, sí, yo también te tengo un regalo. Te amo. Mira, este es tu regalo. Este, este, un, un ventilador. A huevo. No hay mejor regalo que un ventilador. Cámara, banda. ¿Todavía no llega el Pablo? ¿Qué les está pareciendo así el programa, el video show de, de aquí, de esta semana, de esta temporada? ¿Verdad? Eh, pues, dice que si le comentan ahí en el, en el Facebook y en el Twitter y aquí abajo, y, este, por favor. Esto es algo de lo que no hay que hacer en un noviazgo de novio social. Este, sí, bueno, entonces, pasa por ti a las, las, a las siete. Sí, sí, sí. Sí, a las siete, yo, paso por ti. Ok, 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 mi vida. Eh, besitos. Eh, besito es chulo. No, no. ¿Dónde? Te voy a marcar. Ay, pendejas, al revés. ¿O no? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oye, ¿qué pedo? ¿Dónde estás? ¿Por qué se oye todo ese desmadre? Ah, es que. Es que a mi tía se rompió una pierna, a ver ahí, pues, este, que, pues, no voy a poder ir, ¿verdad? ¡Uh! Pero, pues, ya pa' la otra, güey. I love you, güey. Pitufos, nunca de los nuncas dejen plantada a una vieja. ¿Por qué, pues, si no? Pues, este, pues, ya, también que iba su relación. Y, pues... ¿Por qué me dejaste, Paulina? Solo me tardé media hora, güey. Hoy presentamos tipos de noviazgo. Cámara, bandana, entonces, estos son los tipos de besos que hay de, pues, en el noviazgo, ¿no? Así de acá, de las de acá. Son los tipos de besos, bandana. Beso de pajarito. No, ese pajarito, no. El beso de pajarito es así como el de... De piquito, pues, para que me entiendan. Así, mira. Con mi John Cena, así, mira. Ese es el beso de pajarito. Mejor pasemos al tema de este segmento que es tipos de noviazgo. Primero está el noviazgo panadería. Porque ella, pues, es un bizcocho. Y él, pues... Puros cuernos. Sí. O el noviazgo de bajo aprovechamiento. Pues, porque, pues, se la pasan dronando acá atrás. ¿Qué cosa es que estoy hablando de otro, otro noviazgo? No, de los míos. Noviazgo ciemes. Porque se la pasan tan juntos que parecen uno en vez de dos. Ese es. Mire usted, y también existe el noviazgo paparazzi. Porque, mire usted, déjeme lo que cuento. Se la pasan escondiéndose de todos. Noviazgo paparazzi. Y bueno, bandas, así como llegamos al fin de este videoblog. Espero les haya gustado. Estuvo el Víctor. Estuve yo un poco porque no pude estar aquí. Pero bueno, los dejé con mi amigo. Y espero que les haya secado alguna sonrisa. Y aquí abajo les dejo los links para que se diviertan en Facebook, Twitter y en YouTube. Y así que esto siga creciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.